Bueno, mi nombre es Nilton Ma, soy de Lima, Perú, y quiero agradecer a todas las personas que se han dado un tiempo para quedarse hasta estas horas de la noche para escucharnos y para compartir, para permitirnos compartir nuestros trabajos con cada uno de ustedes. Gracias. Primero quisiera darles una perspectiva un poquito más amplia del espacio en el que esta historia se desarrolla, y para ello me gustaría hablarles del barrio populoso de Coyique, ubicado en el distrito de Comas, en la ciudad de Lima. Este distrito y esta zona en especial de la ciudad es considerada una de las áreas más peligrosas de mi ciudad, y es en este espacio en el que se desarrolla la historia que narro en esta novela y en este libro. Cuando muere la niebla, que es el título de mi novela, se encuentra dividida en siete capítulos que narran la historia del asesinato del líder de la pandilla de los rebeldes. Y cada uno de esos capítulos cuenta con una visión y una voz distinta, basadas en la experiencia propia, la noche en la que este asesinato ocurre. Me gustaría también, antes de continuar con la historia y poder compartirles uno de los capítulos del libro, leerles un pequeño párrafo de una de las reseñas literarias escritas por Manuel Zelada, que dice lo siguiente. Cuando muere la niebla, la segunda novela de Newton Ma sorprende por su capacidad de sintetizar en pocas páginas un conjunto heterogéneo de temas y perspectivas. Pocas obras logran un balance tan adecuado entre experimentación y emotividad. Así, la feroz batalla entre dos pandillas sirve de eje para articular múltiples historias cuya temporalidad se yuxtapone y que juntas ofrecen una panorámica del tránsito de la niñez a la vida adulta en la periferia urbana de Lima. Para las personas que no son de Lima o que no conocen el Perú, es muy probable que hayan escuchado muy comúnmente de sitios como Miraflores, Barranco, San Isidro, pero casi nadie habla de las zonas o los distritos marginales que se ubican en la periferia de la ciudad. Dichas periferias que fueron invadidas y que fueron construidas, construidas es una palabra bastante grande y fuerte para designar los espacios y las casas en las que las familias de barrios como Coyique viven. Este tipo de violencia social, este tipo de abandono, impacta de manera fuerte y determinante en el desarrollo del conocimiento comunitario y social de los niños y adolescentes que crecen en estos barrios. Y es en este tipo de violencia en el que se pueden reflejar la problemática de las pandillas, la problemática de la violencia, la problemática del bullying y de muchas otras enfermedades psicológicas y sociales con las que nuestros pueblos latinoamericanos se enfrentan durante diversas generaciones, durante diversos tiempos, con distintos nombres pero con las mismas problemáticas. Cuando muere la niebla es considerada una novela minimalista, un término que yo no conocía cuando la escribí pero que sí coincide con la idea que tenía al momento de construir esta novela la que por cierto fue terminada una semana antes de mi viaje a la ciudad de Nueva York en el año 2021 en la ciudad del Cusco y fue publicada en el año 2022, el año pasado, en el mes de marzo, mientras yo ya me encontraba en la ciudad y por lo mismo tardó algún tiempo en ser presentado de manera formal tanto en mi ciudad como en la ciudad de Nueva York. Para ser sincero y siendo honesto, esta es la primera oportunidad que tengo de presentar mi libro aquí en la ciudad y me siento muy contento, me siento muy afortunado de poder hacerlo rodeado de amigos, rodeado de grandes autores, compartiendo la mesa aquí con el escritor que me acompaña esta noche y por lo mismo me siento muy contento de poder compartirles este pequeño capítulo de la novela titulado El Duelo El cuerpo de mi hermano llegó desnudo su faz mortuosa exhibía el reflejo de la luz sobre el cobrizo trabajo del sol en su piel nadie se atrevía a mirarlo abandonado en un silencio del que no hay retorno sin una sábana limpia que lo cubriera de la vergüenza se sentiría mal al conocer todo el dolor que causó lo vestí despacio, contuve el aliento al acercarme a su rostro era tan joven y ya no volvería para atreverse a ser un rebelde para gritar alguna pendejada desde la vereda nos lo quitaron de un cuajo y nadie estuvo para hacer justicia pues eso es algo que no existe para los pobres dejé cerrado el cajón, no sin antes despedirme toqué su mejilla helada y lloré en silencio prometiendo ser más fuerte luego apagué las luces de toda la casa y me encerré en mi habitación hasta el día del entierro la mayoría piensa que no sabía mucho acerca de él porque me fui cuando aún estaba pequeño pocos saben de nuestros encuentros más allá del hospital de Coyique o de las llamadas suyas que recibí en casa pasadas las 3 de la mañana cuando todo terminaba para él y el silencio de ese vacío acompañado de una calle refleta de piedras y rumores le otorgaba el poder de ser suficientemente frágil como para llorar y contarme cuánto nos extrañaba a papá y a mí he sido un mal hermano sin querer serlo ¿cómo podría imaginar que aquel grupo de niños terminaría siendo una pandilla de aquellas tantas veces mencionadas en las noticias? ¿cómo pude guardar silencio ante todo ese dolor que mi hermano sintió siendo tan joven? lo imagino tomando sus piedras y lanzándolas contra los otros como agarrando esa rabia por ser invisibles por el abandono el silencio los golpes la vida que nos tocó vivir dicen que fue él quien rompió la botella con la que fue asesinado hablan de mi hermano como si fuera un delincuente como si se hubiese merecido este final pero yo lo conozco y sé que no habría matado a nadie estoy seguro que en ese pecho debajo de toda esa ira contra el mundo él guardaba la esperanza de poder salir de toda esa mierda han pasado 10 años desde el día en que cayeron los rebeldes rezagos han quedado en la vereda donde nuevas generaciones de adolescentes aguardan por emociones más fuertes un graffiti acompaña la pared del chino donde los ojos entornados de mi hermano observan inmortales aquella calle que se quedó con sus sueños y a los casi niños aún pobres jugando a ser valientes en este pueblo que no tolera la inocencia la voz más pequeña del que sufre porque sufrir es de maricones los valientes deben morir en silencio como lo hizo el bacho como lo hicieron tantos como mueren tantas familias en este duelo que nunca termina en los corazones de aquellos que perdimos algo que jamás será repuesto por el tiempo muchas gracias cuando muere la niebla como les conté cuenta solo con 59 páginas y aunque parece un libro pequeño y algunos lo consideran un cuento fue realmente un trabajo y creo que lo más lo más difícil de ese trabajo fue realmente concretizar la historia de manera impersonal y hablar de tantas de tantos temas diversos e importantes haciendo uso el uso mínimo de las palabras necesarias para poder desarrollarlo en muchas ocasiones y creo que lo más sencillo es extendernos en el uso de las palabras cuando queremos hablar de cosas tan importantes como la violencia el racismo la adolescencia la pobreza el olvido y me siento muy contento de haber podido sintetizar haciendo uso de las palabras necesarias y peleando siempre contra la necesidad de utilizar algunas otras para el desarrollo de esta quiero terminar agradeciendo a mi editora más ruso que está ahí atrás en la mesa de Nueva York Poetry Press sin ella no me hubiese sido permitido estar en esta mesa me parece porque fue ella quien me introdujo a casi todas las personas que el día de hoy me acompañan aquí que me sonríen cuando llego a los que nunca les falta una palabra de apoyo y quiero contarles también que con Nueva York Poetry Press estamos desarrollando mi nuevo libro un poemario titulado Cuerpos en la noche que esperamos pueda salir este año para ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.